Por favor abra su Biblia en el capítulo 6 de Mateo, los versículos del 9 al 13 contienen lo que generalmente llamamos el Padre Nuestro y que es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos Ahora permítame decirle que usted no puede hacer nada mejor que aprender a orar Muchas veces sin embargo cuando oramos en realidad no nos concentramos en el hecho de estar conversando con Dios o no esperamos que Dios conteste nuestras oraciones ¿Qué es lo que dice Dios en el libro del profeta Jeremías capítulo 33, verso 3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ¿Cómo nos enseñó a orar Jesús? Mateo 6, los versículos del 9 al 13 Vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos Amén ¿Cómo nosotros como padres y madres podemos proteger a nuestras familias? Yo no conozco ninguna forma mejor para aprender a orar que la forma que Jesús enseñó No nos metas en tentación, más líbranos del mal Otra traducción de este verso dice No nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal Estos son días traicioneros y peligrosos en los cuales vivimos y en los cuales tratamos de criar a nuestros hijos Muchos países del mundo tienen problemas fronterizos con sus vecinos Pero para nuestros hijos son muchos más peligrosas las calles en las grandes ciudades que lo que puede ser la frontera o el frente de guerra Personalmente yo creo que tengo menos miedo de una serpiente de cascabel que de un vendedor de drogas inyectando veneno en las venas de nuestros jóvenes convirtiéndolos en muertos vivientes con corazones marchitos, mentes vacías y ojos hundidos Francamente creo que le tengo menos miedo a cualquier animal salvaje que a un asaltante, un violador, un psicópata de los miles que deambulan por las calles de nuestras ciudades Y peor que una fuerte tormenta de nieve o una inundación o una sequía es la prevalente filosofía humanística que avasalla las mentes y congele el corazón y ahoga el espíritu de nuestros jóvenes Y en estos tiempos peligrosísimos necesitamos aprender cómo orar Cómo tenernos de la mano de Dios porque tenemos un enemigo diabólico y malvado Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar Líbranos del mal Esa frase debe ser entendida como Líbranos del maligno Porque estamos enfrentando a las organizadas fuerzas del infierno Nos estamos enfrentando a un enemigo mortal Este mensaje es una señal de alarma Hasta podría decir que es un llamado a tomar las armas espirituales El reloj de alarma de Dios está sonando y espero que no nos atrevamos a silenciarlo para seguir durmiendo un poquito más Es tiempo de despertar, levantarse, prepararse para la batalla Aprender a orar Estudiando este versículo Descubriremos tres cosas Primero, el siniestro personaje que es el diablo Él es el maligno Al que hace referencia el verso 3 Líbranos del maligno Ahora escúcheme Satanás no quiere que yo comparta este mensaje con usted Y él tratará de que usted no ponga ninguna atención a lo que estoy diciendo Él no quiere que usted entienda lo que deseo comunicarle Siempre ha sido la estrategia de Satanás El poner un velo de oscuridad sobre su reino Esconderse detrás de una pared de mentiras O ponerse la máscara de algún disfraz Pero con la ayuda del Espíritu Santo Yo quiero desenmascarar al diablo Y exponerlo por lo que realmente es Es una persona diabólica Permítame compartir con usted algunos versículos Primera de Pedro 5, 8 Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario, el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar El mayor enemigo de Dios y su gente Es Satanás, el diabólico ¿Alguna vez ha pensado en los nombres con los cuales se identifica al diablo en la Biblia? Es llamado engañador, mentiroso, asesino, acusador, tentador, destructor Mi amigo, el diablo no es un fragmento de la imaginación Y cuando hablamos acerca de él No es sólo una expresión idiomática Es una persona agresiva, inteligente, astuta Y su más ingenioso método de engaño Es hacer creer a la gente Que él no existe Y tanto éxito ha tenido con su plan Que hacemos bromas acerca de él Diciendo que viste un disfraz rojo Tiene cachos Una larga cola Y maneja un tridente para ensartar a los descuidados Y nos reímos de la representación de este personaje Del cual la Biblia dice que debemos tener cuidado y velar Porque vuestro adversario, el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Y aunque algunas personas reconocen la existencia del diablo Dicen que no les preocupa porque el diablo está en el infierno Amigo, escúcheme Le va a sorprender lo que le voy a decir El diablo no está en el infierno Es cierto que un día estará ahí Pero en la actualidad no está en el infierno Y usted pregunta Entonces, pastor ¿Dónde está el diablo? La Biblia lo dice Está en el mundo buscando a quien devorar Muchas personas, aun creyentes No entienden quién es nuestro enemigo Busque Efesios 6.12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Lo ve No luchamos contra carne y sangre La batalla no es entre seres humanos Su enemigo no es un comunista O humanista O liberal O conservador Ni su marido Ni su mujer Ni aún su suegra O su jefe No batallamos contra carne y sangre Pero el diablo puede utilizar a todas las personas Y aunque puede tener miles de cabezas Tiene un solo corazón Y contra él es que luchamos Así que no solo es una persona Sino que es una persona que tiene una posición El verso que leímos hace un momento en Efesios 6 Nos dice que él es el gobernador de las tinieblas de este mundo ¿Ha pensado alguna vez en Satanás como gobernador? Él gobierna sobre un reino de espíritus caídos Cuando Satanás se sublevó contra Dios Y fue expulsado del cielo Miríadas de ángeles rebeldes cayeron con él En Efesios 2.2 se le llama Príncipe de la potestad del aire Y en el Evangelio de Mateo capítulo 25 verso 41 El Señor Jesús dijo Apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Así como Dios tiene sus ángeles Satanás tiene los suyos Y como príncipe gobierna sobre los reinos de este mundo Nuestra lucha no es contra sangre y carne Sino contra el príncipe de la maldad De hecho cuando Satanás tentó a Jesús Le ofreció darle esos reinos si Jesús le adoraba El Señor nunca disputó el poder y la autoridad del diablo Para dar esos reinos Porque por el momento están bajo su autoridad y dominio Pero un día todos los reinos de este mundo conformarán El reino de nuestro Señor Jesucristo Sabe lo que el diablo está haciendo ahora Está moviendo a las naciones de este mundo Como piezas de ajedrez hacia el armagedón Anote Apocalipsis 16.14 El apóstol Juan tuvo una visión Vio que algo sucedía Y quiso saber que era Y Dios le dijo Son espíritus de demonios que hacen señales Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo Para reunirlos a la batalla de aquel gran día Del Dios Todopoderoso Espíritus diabólicos están trabajando en la mente Y el corazón de los líderes mundiales Trayéndoles hacia el armagedón Por eso la Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo Y aquí la palabra Dios es con D minúscula Segunda de Corintios 4.4 dice El Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo Tenemos una generación que camina en tinieblas Porque ha sido enseguecida por el príncipe de las tinieblas Y el gran deseo de Satanás Es el ser adorado como el Dios de este siglo Y por eso ha desarrollado un sistema Que es una exacta falsificación del cristianismo El diablo no está en contra de la religión Es más La religión es una de sus principales herramientas Solo la ignorancia puede hacer que nos burlemos Del poder del diablo Por esta razón Jesús nos enseñó a orar Líbranos del maligno Hechos 26.18 Habla del poder de Satanás Efesios 6.12 dice claramente Que no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra huestes espirituales de maldad Satanás es una persona sobrenatural Con poderes sobrenaturales Es el dictador supremo de un imperio diabólico ¿Cuánta razón tuvo Martín Lutero Cuando escribió ese himno monumental Castillo fuerte a nuestro Dios? Una de las estrofas dice Con furia y con afán Acózanos Satán Por armas deja ver astucia Y gran poder ¿Cuál él? No hay una tierra ¿Cuál es el propósito de Satanás? Él es un traidor Inconstante y abierta rebelión contra Dios Cuando se llenó de orgullo Y decidió que quería ser como el Dios Altísimo Se llamaba Lucero o Lucifer De lo que yo sé Nadie le ha puesto el nombre Lucifer A un hijo A un perro sí Pero a un hijo no Hoy día para nosotros Ese es un horrible nombre Pero una vez fue un nombre hermoso Significaba portador de la luz Pero en Isaías 14.12 Leemos en referencia con Lucifer ¿Cómo caíste del cielo Oh lucero Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré A los lados del monte Sobre las alturas de las nubes Subiré Y seré semejante al Dios Altísimo ¿Cuál es el plan de Satanás? ¿Cómo trabaja? Escúcheme Su método principal es la decepción A los incrédulos de su tiempo Jesús les dijo Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla porque es mentiroso Y padre de mentira Satanás reina sobre un reino de tinieblas y decepción Miremos cómo lo describe la Biblia En Efesios 6.11 Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Esa palabra acechanzas En el griego Es la palabra metodia Y describe los métodos del diablo Él es muy metódico Él ya tiene un plan para arruinar su vida Y la vida de su familia En 2 Corintios se habla De las maquinaciones del diablo Para que Satanás no gane ventaja alguna Sobre vosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones Ahora ponga esas palabras juntas Acechanzas Maquinaciones Planes Y mentiras Hoy en día es muy popular El ver en la televisión a mujeres Diciendo el futuro a otras personas Por medio de las cartas de tarot Y piensan que eso es gracioso Amigo de gracioso no tiene nada Porque eso es del diablo Toda forma de predicción del futuro Contacto con los muertos Astrología Procede del padre de las mentiras Del diablo Que utiliza personas como sus canales Algunos dicen que quieren saber sobre el futuro Y yo pregunto ¿Para qué? Porque aunque usted lo supiera Usted no podría hacer absolutamente nada Para cambiarlo o para evitarlo Así que ¿Para qué quiere conocer el futuro? Y si usted cree que Satanás Le puede revelar el futuro Permítame decirle algo Que le va a desilusionar El diablo nada sabe sobre el futuro Otros dicen que están haciendo Contacto con sus seres amados No es cierto Porque nadie puede hacer contacto Con los muertos Si usted practica y cree en eso El único contacto que hará Será con algún espíritu diabólico Que lo engañará Y lo mantendrá esclavizado Con ese engaño Independientemente de su poca O mucha capacidad mental O de los diplomas Maestrías Y doctorados que tenga Busque Deuteronomio 18 Desde el verso 9 Cuando entres a la tierra Ni adivino Ni adivino Ni adivino Ni mago Ni quien consulte a los muertos Porque es abominación Porque es abominación Para con Jehová Cualquiera que hace estas cosas Le sugiero que subraye Esa frase del verso 12 Porque es abominación Para con Jehová Cualquiera que hace estas cosas Y ahora ponga mucha atención A la parte final del versículo Y por estas abominaciones Jehová tu Dios Echa estas naciones De delante de ti Eso mi amigo Es el fin de una nación Es la ruina de una nación Cuando tales cosas se practican Perfecto serás delante De Jehová tu Dios Porque estas naciones Que vas a heredar A goreros y a adivinos Oyen Mas a ti No te ha permitido esto Jehová tu Dios ¿Cuál es el plan de Satanás? El engañar primero Por medio del espiritismo Segundo por medio del uso Y abuso de drogas ¿Por qué cree que tenemos Una epidemia del uso de drogas? Porque tenemos una epidemia De actividad diabólica Y la Biblia enseña Que en los últimos días Habrá abundancia del uso de drogas Anote al margen Apocalipsis 9.21 Y no se arrepintieron De sus homicidios Ni de sus hechicerías Ni de fornicación Ni de hurtos Y estas cuatro cosas Abundan En nuestras ciudades Hoy en día La palabra hechicería Proviene de la palabra Griega Farmicia De donde tenemos Palabras tales como Fármaco Farmacia Farmacéutico Etcétera Nada malo con la palabra Farmacia En sí misma Pero esta palabra También significa Uno que encanta Con drogas Y el diablo Usa las drogas Para destruir La mente De las personas Es una actividad diabólica Así que La hechicería Ha estado ligada Siempre con las Pociones mágicas Las drogas Para robar La mente De los seres humanos Que es la hechicería Que es el uso De drogas Es un cielo Artificial Instantáneo Que termina En un eterno Infierno Es una forma De salvación Sintética Otra De las actividades Diabólicas Que vemos En estos últimos días Es la Proliferación De doctrinas Falsas De apostasía ¿Dónde está La verdadera fe Hoy en día? Veamos Primera de Timoteo 4.1 Pero el espíritu Dice claramente Que en los Postreros tiempos Algunos Apostatarán De la fe Escuchando A espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Sabe Que Satanás Puede estar En las iglesias Y esto No debe sorprenderle Porque Satanás Usa la religión La Biblia Habla de Ministros De Satanás Los Sacrificios A los demonios Las doctrinas De los demonios La sinagoga De Satanás Jamás olvide Que una De las herramientas Principales Del diablo Es la religión Otra forma En que Satanás Ha invadido Nuestro mundo Para capturar Los corazones Y mentes De sus hijos Mis hijos Y nuestros nietos Es por Medio del Entretenimiento Y los medios Masivos Se presenta Como ángel De luz Y de música Ha analizado Lo que hay En los medios Masivos De comunicación Parece que hemos Llegado Al fondo Del basurero Es Absolutamente Nauseabundo Lo que se ve Y se lee En los medios Masivos Jesús Jesús nos enseñó A orar Libranos Del maligno Usted debe En primer lugar Reconocer La siniestra Personalidad Del diablo En segundo lugar Debe darse cuenta Del poder Seductor Del diablo Y si usted Me dice Pastor Yo no tengo Problemas Con el diablo Me alegro Que así sea Pero no se Sienta orgulloso De eso Jesús Tuvo problemas Con el diablo Jesús Enfrentó Al diablo Y si usted Nunca se va Y si usted Nunca se ha Enfrentado Con satanás Es porque Seguramente Usted Y el diablo Van en la misma Dirección Amigo De media Vuelta Y comience A caminar Con Dios Y aprenda A orar Señor Líbrame Del maligno Cuando debemos Orar Por la mañana Debe ser Lo primero Que haga Al comenzar El día Lo primero Que debe hacer Al abrir Los ojos Cada mañana Es orar Conversar Con Dios Que debemos Pedir El pan Cotidiano Puede Imaginarse A una persona Que por la noche Antes de acostarse Ore y diga Señor Este fue un gran día Por favor Danos hoy El pan De este día Eso sería un poco Anacrónico No le parece El problema Con muchos de nosotros Es que nos despertamos Por la mañana Saltamos De la cama Nos aseamos Nos vestimos Y vamos a tomar Nuestro desayuno Le damos un vistazo Al periódico O miramos brevemente Las noticias En la televisión Mientras nos tomamos Una taza de café Luego salimos Rumbo a nuestro trabajo Todo parece estar bien Y de pronto Viene el enemigo Y nos tienta Y caemos Y llegamos al final Del día Y oramos Oh Dios Perdóname Perdóname Y Dios nos perdona Escucho bien Dios nos perdona Pero la mejor forma De enfrentar el pecado No es al final del día Para tratar de limpiarlo Sino al comienzo del día Para prevenirlo La oración modelo No es un candado Que se cierra por la noche Es la llave Que abre la mañana Cuando nos acercamos Al Señor En oración Para pedir Nuestro pan cotidiano Pero no pedimos Solo por el pan diario Sino también Que no nos deje Caer en tentación Y que nos libre Del marigno Un pastor rumano Vino a los Estados Unidos Por algún tiempo Cuando tuvo que regresar A Rumanía A su país Sabe lo que él dijo Y lo voy a citar Textualmente Él dijo Satanás es descrito En la Biblia Como un león rugiente Y como un ángel de luz En Rumanía Nosotros conocemos A Satanás Como un león rugiente Y su principal herramienta Es la persecución Y el terror Pero aquí en América He conocido A Satanás Como un ángel De luz Y su herramienta Principal Es el compromiso Y la complacencia Ha sido más fácil Para mí El enfrentarme Con él Como un ángel De luz Que lo que es Enfrentarme Con él Como un león rugiente Era más fácil Estar bien con Dios Bajo la persecución Y el temor Que bajo el compromiso Y la complacencia Que la mayoría De los creyentes Practica Y cuando uno Tiene compromiso Con el enemigo Pierde a su familia Pierde a sus hijos Pierde su testimonio Y pierde Sus recompensas Lo peor Es que ni siquiera Se dan cuenta De que lo han perdido El doctor Sidlo Baxter Fue un gran hombre De Dios Y dijo Muchas cosas Maravillosas Y una de ellas Se ha quedado Indeleblemente Grabada en mi mente Es una analogía Ficticia Que me ayudó A entender Más cabalmente La importancia De la oración Él dijo Me imagino Lucifer rodeado De sus Demonios principales Lucifer no es un demonio Él es el diablo Hay un solo diablo Pero miles y miles De demonios Y tienen una reunión Estratégica Del comité de emergencia No en el infierno Porque el diablo Todavía no está En el infierno Y están discutiendo Y diciendo ¿Cómo podemos Destruir a tipos Como Billy Graham Luis Palao El hermano Pablo Adrian Rogers Y otros cuantos Más de ese calibre ¿Qué podemos hacer Para debilitarlos Espiritualmente? Para que no tengan Ningún poder Cuando predican La palabra de Dios Sin adulterarla Y Lucifer Les dice Eso es muy sencillo Impidan Y estorben Su vida De oración Porque No importa Qué más Hagan Si es que no Oran Nosotros Les derrotaremos Siempre Pero si ellos Oran Nos derrotarán Siempre Así que Impidan Que oren No hay ningún Fracaso En su vida O en mi vida Que no esté Asociado Con nuestro Fracaso En la oración No hemos Orado No nos dejes Caer en tentación Más líbranos Del maligno Jesús Nunca nos hubiera Enseñado A orar De esa manera Si no hubiera Tenido la intención De protegernos Y librarnos Del maligno Veamos Mateo 26 Desde el Verso 30 La escena Se desarrolla En el jardín De Getsemaní Jesús Está orando Y los discípulos Están durmiendo Después de orar A su padre Viene Jesús Y dice a Pedro Así que No habéis podido Velar conmigo Una hora Velad y orad Para que no entréis En tentación Por favor Subraye Esas dos palabras Velad y orad Si usted No sabe Por qué Fracasa Tanto espiritualmente Permítame Preguntarle ¿Cómo es su vida De oración? El Señor Jesús Nos enseñó A orar Padre nuestro No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del maligno Usted debe Reconocer Primero La personalidad Siniestra Del diablo Segundo Debe reconocer El poder seductor Del diablo Y en tercer lugar Debe confiar En la soberana Protección Contra el diablo ¿Qué dice Mateo 6 13 Y no nos metas En tentación Más líbranos Del mal ¿Por qué Debemos confiar Al orar De esa manera? La respuesta Está en este Mismo versículo Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por todos Los siglos Amén Esa es la Soberana Protección Contra el diablo Ahora Aunque en este Mensaje He hablado Del diablo Yo no quiero Que su enfoque Sea en el Imperio De las tinieblas Sino en el Glorioso Reino De Dios Me gusta Como termina La oración Modelo Que Jesús Nos enseñó Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por todos Los siglos Amén Hay tres Cuerdas Que cruzan Toda la Biblia Una Es la cuerda Negra Y sombría De la Rebelión De Satanás La otra Es la cuerda Roja De la Sangre De la Redención Y la Tercera Es la Cuerda Dorada Del Reinado De nuestro Señor Jesucristo Y usted Necesita Ver Esas Tres Cuerdas Y Aprender Que la Batalla Es Del Señor Y Que hay Victoria En Jesús Una vez Más Veamos Efesios 6 11 Vestidos De toda La Armadura De Dios Para Que podáis Estar Firmes Contra Las Acechanzas Del Diablo Amigo Tengo Muy Buenas Noticias Para Usted Usted No Debe Tener Temor Usted No Tiene Que Fracasar Ni Desmayar Usted Puede Permanecer Firme Si Aprende A Orar ¿Cuáles Son Las Bases De Nuestra Victoria En Primer Lugar Necesitamos Ver Que La Base De Nuestra Victoria Es Dios Mismo De Él Es El Reino Y eso Significa Absoluta Y Total Autoridad Escúcheme Su Reino No Puede Fallar Él Gobierna Desde Los Cielos Y La Tierra Las Llaves De La Muerte Y El Infierno Le Pertenecen A Jesús Anote Anote Siguientes Versos Génesis 18 14 Hay Para Dios Alguna Cosa Difícil Jeremías 32 17 Oh Señor Jehová He Aquí Que Tú Hiciste El Cielo Y La Tierra Con Tu Gran Poder Y Con Tu Brazo Extendido Ni Hay Nada Que Sea Difícil Para Ti Jeremías 33 3 Clama A A Mí Y Yo Te Responderé Y Te Enseñaré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Que Dios Tan Poderoso Es Al Que Servimos Le En Primera De Juan 4 4 Mayor Es El Que Está En Vosotros Que El Que Está En El Mundo Un Hombre Fue A Una Planta Atómica Para Ver Cómo Producían Poder Atómico Y Sabe Lo Que Descubrió Que No Producían Ningún Poder Todo Lo Que Hacían Era Liberar El Poder Que Se Encuentra En Los Átomos Usted No Tiene Que Producir Ningún Poder Lo Único Que Tiene Que Hacer Es Liberar El Poder De Dios Que Está En Usted Dios Es El Poder Por Así Decirlo Usted Tiene Una Planta Atómica Dentro De Usted Dios Mismo Y De Dios Es La Gloria Desea Que Sus Oraciones Sean Contestadas Sabe Que El Secreto De Toda Oración Contestada Está Aquí Tuya Es La Gloria Anota El Margen Juan 14 13 Y Todo Lo Que Pidies Al Padre En Mi Nombre Lo Haré Para Que El Padre Sea Glorificado En El Hijo Cuando Su Razón Al Pedir Y La Razón De Dios Al Contestar Son Lo Mismo Su Oración Será Contestada Cuando Usted Quiere Que Él Sea Glorificado Y Él Quiere Ser Glorificado Su Oración Será Contestada Tuyo Es El Reino Y El Poder Y La Gloria Con Angustia En Mi Corazón Tengo Que Decirle Que Son Días Peligrosos En Los Cuales Vivimos Y Si Usted Cree Que Por Pura Casualidad Está Escuchando Este Mensaje Radial Es Que No Lo Ha Entendido Todavía Dios Le Ama Y Le Ama Tanto Que Le Da El Privilegio No De Escucharme Sino Tiempos Peligrosos Para Proteger Su Hogar Su Esposa Sus Hijos Su Misma Vida Su Futuro Para Que Aprenda A Orar En El Poder Del Espíritu Santo Y Pueda Decir Oh Dios Guíame Para Que No Caiga En Tentación Líbrame Del Maligno Porque Tu Es El Reino Y El Poder Y La Gloria Por Siempre Amén Comienza Con El Padre Y Termina En Ganancia Tenemos Un Padre Que Puede Escucharnos Un Rey Que Puede Contestarnos Un Padre Que Soberano Y Que Lo Será Por Los Siglos De Los Siglos Todo Esto Mi Amigo No Es Tan Complicado Y Ahora Permítame Preguntarle En Forma Personal Es El Dios Eterno Y Todopoderoso Su Padre Celestial No Lo Será A Menos Que Usted Haya Recibido En Su Vida Al Señor Jesucristo Como Su Salvador Y Su Señor Porque Él Mismo Dijo Yo Soy El Camino Y La Verdad Y La Vida Nadie Viene Al Padre Sino Por Mí Si Usted Desea Hacer Una Decisión Por Cristo La Puede Hacer Este Mismo Momento Le Invito A Orar Es Su Oración Querido Dios Me Reconozco Pecador En Necesidad De Tu Perdón Y Misericordia Señor Jesús Creo Que Tú Sacrificaste Tu Vida Y Derramaste Tu Sangre En El Calvario Para Pagar El Precio De La Culpa De Mis Pecados Perdóname Amado Jesús Límpiame Y Sálvame Te Entrego El Control De Mi Vida Y Pido Que Seas Desde Este Momento Mi Salvador Y Mi Señor Lo Pido En Tu Santo Nombre Amén Si Usted Con Genuina Fe Y Seriedad Hizo Esa Decisión Espiritual Dice La Biblia Que Hay Regocijo En El Cielo Por Cada Pecador Que Se Arrepiente Cordialmente Le Invito A Que Nos Escriba Y Comparta Con Nosotros Su Decisión Por Cristo Deseamos Ser Parte De Su Gozo Espiritual Y Que Al Escribirnos Nos Brinde El Privilegio De Conocerle Y Orar Por Usted Y Su Familia Que Dios Bendiga Su Nueva Vida En Cristo Escribir bush President ¿Por Que Que P E De Amén. 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 Amén.